Bienvenido a la tercera evaluación Aunque deberíamos estar trabajando en el módulo 2 todos sabemos que nos quedamos precisamente en el bloque 4 y por tanto vamos a empezar el tema 13 titulado a través de los medios He colocado un foro al principio del módulo 2 Libreta de clase de la tercera evaluación y aquí vamos a ver cada tema que se vaya subiendo cuándo se hace y qué orientaciones podemos daros para que trabajéis con mayor claridad En este caso os diré que seguimos la misma estructura de los temas anteriores nos iríamos al bloque 4 expresa y dialoga concretamente a la unidad 13 Vosotros solamente veréis los elementos que están aquí resaltados en verde Entrando en el modelo libro por un lado tenéis claros los objetivos que vamos a estudiar y los materiales con los que podéis trabajar Aunque la plataforma del IEDA crea, tiene los materiales con los que nosotros trabajamos para que podáis hacerlo con más rapidez hemos preparado un extracto de estos materiales en un resumen que no es tal Simplemente hemos quitado los elementos que os pueden confundir o distorsionar Por eso conviene que os bajéis primero el resumen y después hagáis las actividades de refuerzo ¿Sabéis cómo se navega en esta página? Concretamente, en este caso tenemos tres páginas una de contenido, una de orientación metodológica, es la que veis otra de contenido y otra de actividades En los contenidos, en realidad lo que tenéis es el sumario de lo que trata este tema sobre la televisión, sobre la radio perdón, los géneros de la televisión, la radio, sus géneros también y luego en ortografía, el uso de C, S, K, Q, etc. Para los contenidos, pincháis aquí y se os abre la página que debéis descargar o fotocopiar o como vosotros veáis Ahora está tardando un poco la plataforma En fin, en realidad hemos intentado resumirlo al máximo aunque como veis el tema es bastante amplio hasta seis folios, pero vamos, no tiene mucha dificultad Y los contenidos, pues son de distinto tipo Mirad, tenemos por un lado unas fichas sería por ejemplo la ficha 1 y la ficha 2 que las podéis descargar y completar Algunas de estas actividades son libres por eso, aunque deis a la ficha de corrección que le deis aquí a la ficha de corrección Algunos ejercicios no están corregidos porque depende de que vosotros escribáis una noticia o la subáis a Bácaro, etc. Hemos dejado aquí un vídeo de cómo se puede hacer una grabación en Bácaro porque precisamente la ficha 1 tiene un ejercicio de ese tipo De todas maneras, no es tampoco una cosa muy importante Si os veis muy agobiados, pues no lo hagáis La ficha 2, en cambio, la hemos tomado de los materiales Mojea concretamente para aprenderlo tú Más que nada porque trabajemos la lectura y la comprensión Y luego, lo que sí me interesa mucho que hagáis es los dos cuestionarios el de televisión y el de la radio Tenéis los enlaces distintos de los demás ejercicios donde aparece la columna, digamos de la izquierda Aquí es donde vais a tener que pinchar para hacer el cuestionario El cuestionario se auto-evalúa solo Y por eso me interesa que lo hagamos ahora puesto que tenemos una enseñanza más a distancia que otra cosa que hagáis estos cuestionarios porque en realidad os va a facilitar la comprensión y el estudio del resumen de contenidos La ortografía es, en cambio, más práctica y por eso sí que debéis bajar la ficha y hacer la corrección aquí En fin, yo creo que con esto que os he dicho tenéis una orientación clara de cómo podéis trabajar Muy importante, repito Primero, leer bien las orientaciones metodológicas bajaros el resumen y lo leéis a fondo y luego intentad hacer las actividades Solo tendréis que mandarnos o nosotros controlaremos el cuestionario de televisión y el cuestionario de la ficha y luego, ya posteriormente cuando se renoven las clases comprobaremos que habéis hecho tanto la ficha 1 como la ficha 2 y la ficha 3 Con esto he terminado Muchas gracias Cuidaros todos y quedaros en casa Hasta el próximo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!